Y gente, vamos a la Camino a Casita. Como sabéis, vamos aquí arriba al piso número 11. Camino a Casita y después de una gran jornada de bla 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 bla. Como sabéis, mi nombre es Deni Medellano Valles, me encanta hablar idiomas. Es mi trabajo, mi trabajo simplemente concuesta en asesorar a gente a que me sufren de pensar, a otras reflexiones sobre todo, me gusta para ti charlas de motivación y otros temas de interés. Así que, por ahí os veo. Buena suerte, portaros bien y por aquí estamos. Chao, chao. Chao, chao. Siempre hay que reír porque la risa es un síndrome de que estás feliz, de que no estás mal. Chao, chao.